¡SALMARGO! 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 Rudeus Greyrat no era el mismo de siempre. No es para menos tras lo acontecido con su yo del futuro. No todos los días uno recibía el vaticinio de la muerte y encima quemaba su propio cuerpo a espaldas de la familia. Tras aquella charla con Hitogami, el mago se dispuso a hacer caso a las sugerencias del viejo del futuro. Primero escribió y mandó cierta carta a cierta persona a través del gremio de aventureros. Luego se dirigió a la fortaleza flotante de Perugius Dola a pedir un favor a Nanahoshi Shizuka. Después de todo, Rudeus se había jugado el pellejo en el continente demoníaco contra la propia Toferatofe Raibaku para conseguir la hierba que le permitiera a Nanahoshi el continuar con vida, esquivando así el síndrome de drenaje mágico. Cuando Nanahoshi posó sus ojos sobre Rudeus, quien se asomaba por el portal del cuarto, supo que algo no andaba bien. Para ella el mago en aquel instante daba miedo. Es un poco precipitado, pero me gustaría que me devolvieras ya el favor. Rudeus fue directo al grano, no tenía tiempo para rodeos. Le contó sobre su fatídico encuentro con su show del futuro, sobre el diario, y cómo Hitogami posteriormente corroboró gran parte de sus temores, y le contó también que él se disponía a matar a Orsted. Si te soy sincera, he escuchado cosas sobre ese tal Hitogami, de casualidad, de la boca de Orsted Claro, justo en la noche de aquel día en el que casi te mata. En fin, ¿por qué me cuentas esto a mí? Mi yo del futuro dijo que te consultara. ¿Tu yo del futuro? ¿Qué dijo él sobre mí? Por lo visto, tras todo tu esfuerzo, fuiste incapaz de regresar. Cuando Rudeus pronunció esas palabras, los ojos de Nanahoshi se abrieron como platos, y su boca dejó escapar un suspiro entrecortado. Sin embargo, no tardó en recuperar la compostura. No me refería a eso, sino a por cuál motivo tu yo del futuro dijo que lo consultaras conmigo. El mago no tardó en hacerse explicar. Era la conexión de Nanahoshi con Orsted lo que la hacía valiosa en aquella ocasión. Tras un breve intercambio, la chica le pidió que le dejara el susodicho diario para leerlo y poder sacar así sus propias conclusiones. Tras aquello, la conversación entre ambos fue retomada. No hay duda de que en el futuro ocurrirá algo que causará la derrota de Hitogami. Es un hecho. Por eso Hitogami, con el fin de evitar ese futuro, comenzó a ponerse en contacto contigo. Argumentos entre Nanahoshi y Rudeus iban y venían, y la chica no tardó en arribar a una nueva conclusión. Alguien con la intención de cambiar el futuro nos envió a ti y a mí a esta época. Seguramente para que exista un futuro en donde Hitogami muera, tanto tú como yo somos necesarios. Comprendo tu hipótesis. Pero ahora volvamos al origen de nuestra conversación. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tengo que matar al dios dragón, a Orsted. Nanahoshi frunció el ceño al escuchar a Rudeus. Aunque tu hipótesis sea cierta, Hitogami hará lo posible para evitar ese futuro, y en la práctica ya lo ha conseguido en una ocasión. Por mucho que nuestros destinos sean firmes, ha quedado demostrado que el futuro puede cambiarse. Creo que deberías olvidarte de eso. ¿Por qué no lo consultas con Orsted? Quizás así... Para, por favor. Hitogami seguramente nos esté observando en este preciso momento. La chica instintivamente alzó su cabeza hacia el techo. Ah, te equivocas. El mundo del vacío se encuentra a nuestros pies. Nanahoshi, seré claro. Haré cuanto pueda para proteger a mi familia, y aunque la persona que esté amenazándola sea el dios humano, éste se encuentra en un lugar que jamás podré alcanzar. Orsted, sin embargo, es la causa indirecta de la amenaza, y se encuentra en este mundo. Al menos contra él, tengo la opción de luchar. Aunque consigas matar a Orsted, podría descubrirse o encontrarse otro método para viajar al mundo del vacío y... ¿Y qué otra cosa puedo hacer? En aquel instante, Rudeus había perdido los estribos por un segundo. Incluso él se hallaba sorprendido de haber gritado a Nanahoshi, quien se encontraba atónita y mostraba una expresión algo apenada. Tras un tira y afloja que duró un minuto o dos, la conversación llegaba a su conclusión. Nanahoshi, viendo que me has pedido que lo hable con Orsted, significa que conoces un método para ponerte en contacto con él, ¿no es así? En ese caso, con tu ayuda podría matar a Orsted. Pero a mí, Orsted, él también me ayudó. Nanahoshi se puso nerviosa y apartó la mirada. Cuando ella llegó a este mundo, la primera persona con la que se había encontrado fue Orsted. Él fue quien la ayudó a ponerse en marcha en esta nueva realidad y la protegió. De eso no hay duda. Rudeus sabía que para él lo mismo había sucedido, pero con Ruiger do Supardia. Sin embargo, la desesperación no dejaba espacio para sentimentalismos. ¿Sabes qué? Nanahoshi Shizuka-san. Antes de venir a este mundo, yo no era más que un puto desgraciado. No sé qué opinión tendrás de mí actualmente, pero si vieras a mi antiguo yo, no me cabe duda de que lo menospreciarías por ser un despobo. No, pero ¿sabes una cosa? Cuando llegué a este mundo, decidí que empezaría de cero. Y aunque he cometido errores y he perdido cosas por el camino, he sido capaz de aprender de ellos y hasta he conseguido algo que considero importante para mí. Y eso, eso quiero protegerlo. Tras ello, Rudeus hizo algo que no había hecho jamás. Para sorpresa de Nanahoshi, el mago que le había salvado la vida, se postró de rodillas y apoyó su frente en el suelo haciendo doguesa. El suelo del castillo flotante era duro y frío. Sus palabras retumbaron en todo el lugar. Por favor, te lo pido. Ayúdame. Existe la posibilidad de que Hitogami cambie de parecer hoy mismo. No me gustaría que llegara un día en el que encontrara a toda mi familia masacrada solo porque no actué a tiempo. ¿Qué estás haciendo? Por favor, para. No quiero perder a nadie más. Por favor, te lo pido. Ayúdame. Nanahoshi, atónita y apenada, se bajó corriendo de su cama y agarró al mago por los hombros, obligándolo a levantar su cabeza del suelo. De acuerdo, te ayudaré. Así que, por favor, deja de hacer eso. Estoy en deuda contigo. Rudeus, al ver la expresión demacrada y agotada de Nanahoshi, se disculpó internamente con ella. El mago en ese momento pensó para sí. Me doy asco. Estoy siendo injusto. Pero no me queda otra opción. Tras aquello, Nanahoshi desempeñaría su papel, permitiéndole a Rudeus el poder encontrarse con el dios dragón, tendiéndole una trampa a Orsted. Pero lo continuaremos en el próximo video. Próximamente narraré la calma antes de la tormenta, la cooperación de Zanova, Cliff, Hitogami y demás en la creación de la armadura mágica Mark I, de la cual se diría que rivaliza a la del dios de la lucha, y también sobre la carta que Rudeus envió. La pelea revancha contra Orsted es uno de los momentos más memorables de las novelas y lo quiero cubrir con más detenimiento. Debido a ello, he alargado esta seguidilla de videos. El primero fue el diario del futuro. El segundo, la revelación de Hitogami. Este es el tercero. Esperen las próximas partes. Para mí, este capítulo en la novela es especial, porque oímos de la propia boca de Rudeus el cómo él fue una basura en su vida anterior, llegando incluso a reconocer errores cometidos en su trayecto en este nuevo mundo, cuando empezó de cero. La suerte de extorsión que le hace a Nanahoshi es la copa de un árbol cuyas raíces están enterradas en pura desesperación y miedo. Rudeus ya había perdido un enfrentamiento contra Orsted, un ser cuya existencia es temida por todos y cuyo poder no tiene rival. Ese mismo hombre, que en su anterior vida fue despreciable, ahora camina voluntariamente hacia una muerte segura, lleno de miedos y de angustia, tan solo para que su familia pueda vivir. Dejando sus perversiones de lado, esto es un punto de inflexión importante en su arco de personaje, porque muestra su crecimiento como persona echando la mirada atrás, hacia el pasado. Rudeus está dispuesto a abandonarlo todo con tal de salvar a su familia. Muchas gracias por ver. Gracias.